Artículos escritos por Nacho Meneses Poncio, El País. Ningún tipo de agresión puede tener cabida y para conseguir respeto es necesario inculcar valores como la empatía y el respeto. Con 60 créditos ECTs, esta formación capacitará a los alumnos para una mayor competencia en los ámbitos de la salud, la familia, el derecho, la economía de los servicios públicos y los comités de bioética. Elaboración e implantación de un proyecto educativo asistencial, incluyendo la coordinación y concreción de los contenidos curriculares en una propuesta pedagógica. ¿Qué es la formación de la medicina y sanidad? Los ámbitos y proteínas, las enzimas de restricción y clonación del ADN, los marcadores moleculares o las técnicas de análisis cromosómico. Con 60 créditos ECTs, este máster busca capacitar a los alumnos para una mayor competencia en la profesión y la docencia, en los ámbitos de la salud, la familia, el derecho, la economía de los servicios públicos y los comités de bioética. ¿Te fascina el mundo del Internet y quieres formarte para dedicarte a ello? ¿Ya lo haces pero quieres ampliar tus conocimientos al respecto? En este máster trabajarás conceptos como blockchain, inteligencia artificial o hacking ético. Cuenta con un itinerario de 15 créditos ECTs en el que se analizan los factores que pueden dificultar el aprendizaje, así como la descripción, identificación e intervención de los trastornos del aprendizaje más frecuentes. Consigue especializarte en la identificación, evaluación e intervención en los problemas que causan el fracaso escolar y adquiere las técnicas necesarias para evaluar y saber mejorar el rendimiento educativo. En cada uno de los módulos se tratarán temas como el maltrato infantil, la psicopatología infantil, diferencias individuales y la atención a la diversidad o las dificultades de aprendizaje. Gracias por ver el video.